aunque algunos van a rasgarse las vestiduras y a darse contra el suelo, eso no se puede tapar con el sol con un dedo, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Esta es la indignación de la calle. Saquen ustedes sus propias conclusiones, yo ya no lo voy a hacer. Pero veamos este mal momento, mal momento en el cual se le increpa al gobernador César Acuña en el aeropuerto, estaba junto con el señor Luis Valdés Farías y pues se le increpa, pues, recuerden todo lo que estamos pasando en la región de la libertad, la tercera región con la mayor cantidad de homicidios, la tercera región del país con la mayor cantidad de extorsiones, los asesinatos, los secuestros, o sea, todo eso comienza a ser una olla de presión y el gobernador no puede tapar el sol con un dedo, reitero esto, no puede ser indiferente, no puede ser indiferente. Si a él le dicen que estamos bien, perdón, mire las cifras, haga su análisis y cambia a quien tiene que cambiar. Si no los cambia, usted, señor gobernador, es cómplice. Ya no es que les están engañando, sino que usted es consciente de eso, pero no los quiere cambiar. En eso también se parece a Dino Boluarte, que prefiere mantener al ministro del interior pese a todo lo paupérrimo que su gestión, pero usted también quiere mantener a su gente pese a todo lo mal que le va en muchos sectores. Hasta en eso se parece a Dino Boluarte. Pero veamos este pochornoso momento que le tocó vivir al señor César Acuña en el aeropuerto. Dino Boluarte, Dino Boluarte, Dino Boluarte. ¿No es muy político, verdad? Sí, claro. ¿Cómo te digas? Estamos en un sitio público. ¿No es muy político? ¿Nos vemos que no sabes? ¿O tú también eres político, seguro, y no sabes nada? Igual que todos los políticos que tenemos en este país. Perdón al pueblo. Perdón al pelo que está haciendo para libertad. ¿No te haces nada? Vamos a engaña. ¡Mentiroso! A decir... Es mentiroso. Bien amigos, esto es lo que ocurrió en el aeropuerto. Lo dejamos ahí. Y ustedes saquen en sus hogares sus propias conclusiones, su propio análisis ante esto.